Sí, sabíamos que iba a ser un partido muy duro, un rival muy fuerte, que tiene la posesión de la pelota también, que juega muy bien. Pero bueno, lo importante es que hemos conseguido pasar y creo que es lo más importante. Correcto, sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy complicada, un rival difícil y bueno, como te digo, lo importante es que hemos conseguido el pase y hay que estar contentos. Sí, es cierto que en la primera parte hemos estado más imprecisos con el balón, creo que en la segunda ha sido un ritmo más alto, hemos tenido la pelota más tiempo, hemos movido la pelota más rápido y creo que ahí ha sido cuando hemos generado más ocasiones. Sí, creo que era el único objetivo estar este año en Champions igual que los otros, creo que el Sevilla se merece estar ahí y bueno, estamos entre los mejores que es lo importante. Bueno, eso ya depende del seleccionador, yo hago lo mejor posible para ayudar a mi equipo que es lo más importante.